Con su permiso, diputado presidente, quiero iniciar este breve discurso felicitando y sobre todo reconociendo a nuestra nueva mesa directiva y decirles que tiene un gran compromiso, un gran compromiso con esta legislatura y queremos trabajar, presidente y todos de la mano. Yo creo que podemos lograr grandes acuerdos, podemos hacer que este honorable congreso brille y brille si estamos unidos. Así es que mi reconocimiento y les deseo todo el éxito del mundo. Saludo de manera muy respetuosa a los que nos siguen a través de las diferentes redes sociales, plataformas digitales y están pendientes del desahogo de los temas que son prioritarios para nuestro estado de Chiapas. Compañeras y compañeros legisladores, es un gusto estar reunidos nuevamente en la Casa de las y los chiapanecos. Reconozco el empeño que cada uno de nosotros hemos tenido para continuar nuestras labores legislativas, porque no hemos parado de trabajar, hemos estado sesionando en línea y hemos estado atendiendo en nuestras posibilidades todo lo que se nos ha presentado. El mundo entero, no nada más Chiapas y México, está atravesando momentos muy difíciles, momentos que esto es causado por la pandemia que ya todos tenemos esa situación tan dolorosa del COVID-19. Lamentablemente, Chiapas y nuestra gente ha sufrido los estragos de esta terrible enfermedad. Mi solidaridad, cariño y respaldo a todas las familias que han perdido a sus seres queridos en esta batalla. Mi entero reconocimiento, sobre todo al personal de salud, a todos, sin excepción, quienes valientemente están en la primera línea de defensa contra la pandemia. Ellos, ellos son los verdaderos héroes de esta batalla que estamos enfrentando. Yo sé que no tenemos permitidos los aplausos, presidente, pero quiero pedirle de manera muy respetuosa un minuto de aplausos para todos los médicos, enfermeras, personal de salud, que están librando esta batalla tan terrible del COVID-19 y siguen en la primera línea trabajando y salvando vidas. Quiero pedirle, presidente, si nos concede, dedicarles un minuto de aplausos a todas esas personas. Concedido, diputada. Muchísimas gracias. Honorable Asamblea. Hoy es el inicio del primer periodo ordinario de este tercer año de ejercicio constitucional de esta 67 legislatura. Mi compañero diputado Omar Molina Cienteno, a quien quiero agradecer de manera muy especial, profundamente, amigo, tu confianza y tu amistad. Y su servidora, que conformamos el grupo parlamentario de este partido Podemos Mover a Chiapas, queremos reiterar nuestro compromiso de conducir satisfactoriamente los trabajos legislativos actuando con estricto apego a nuestro marco legal. Es nuestro último año de esta encomienda y debemos redoblar esfuerzos por el bien de las y los chapanecos, poniendo nuestro empeño y fundamentar nuestro trabajo en el respeto, la tolerancia y el diálogo para lograr acuerdos que se transformen en mejores leyes, reformas para nuestro Estado. Aprovecho para hacer un reconocimiento muy respetuoso a nuestro gobernador del Estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, y reiterarle que en este recinto legislativo tiene aliados y nuestra prioridad es y será siempre el beneficio de Chiapas. Hoy tenemos la firme voluntad para juntos, sociedad y gobierno, salir adelante en unidad. Honorable Asamblea, en este primer periodo ordinario de sesiones, nos toca ser sensibles a todos los aspectos que la sociedad demanda y debemos de conducirnos con absoluta apertura, tolerancia y ser imparciales. A ustedes, compañeras y compañeros legisladores, desde esta fracción reiteramos nuestra confianza absoluta y respaldo para continuar fortaleciendo nuestra función legislativa. Desde nuestra trinchera debemos seguir trabajando por nuestra gente, a quien le debemos la confianza que depositaron en cada uno de nosotros para representarlos. Y les pido de manera muy humilde que no bajemos la guardia y sigamos trabajando, abonando para fortalecer la cultura de la transparencia, la honestidad, la justicia, el respeto y la paz para lograr un impacto profundo y positivo en la estructura política y social para que sea viable que podamos construir un mejor Chiapas y, en consecuencia, un mejor país. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias. 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 Gracias.